En Salud, presentado por Central World Senior Primary Care, descubre la atención médica primaria centrada en ti. Una joven de 16 años de Las Vegas, diagnosticada con cáncer, está a punto de ver su sueño realidad gracias a la Fórmula 1. Cuando Make-A-Wish, del sur de Nevada, le preguntó a Gabrielle Lowe cuál era su sueño, ella dijo que quería experimentar la carrera de la Fórmula 1. Ella fue invitada a un evento donde la sorprendieron con los boletos para ver el Gran Premio de Las Vegas el próximo mes y por fin será testigo de la carrera de su vida. Esto significa mucho para mí porque quiero decir que sí, ha sido muy difícil en los últimos años, pero gracias a Dios esto significa mucho.